La mujer de hoy en día está en otra búsqueda, salir de la jaula, se va dos veces al mismo río. Lo he estado a punto de hacer y he reflexionado y he dicho, porque nunca te lo han hecho. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Así que intento regresar tan pronto. Tengo muchas razones siempre para volver. Nuevamente Shakira y Piqué han encabezado los principales titulares del mundo del espectáculo. Y es que luego de todo el ambiente mediático que se ha generado a su alrededor, luego de haber anunciado su ruptura después de 12 años de relación, ahora vimos cómo Shakira se estuvo encontrando el pasado día jueves con Gerard Piqué para hablar de un tema que muchas personas quieren saber cómo va a terminar. Y es precisamente sobre la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milan. A pesar de que muy poco se ha revelado sobre los detalles de esta reciente reunión, lo cierto del caso es que una imagen siempre dice más que mil palabras. Y vimos entonces cómo la intérprete de Inevitable salió definitivamente con otro semblante a cómo entró al despacho de abogados de quien era su pareja. También vimos entonces cómo la famosa cantante colombiana asistió acompañada de su representante legal, Pilar Mañé. Así como también asistió el representante del futbolista del Barcelona, Ramón Tamborero. Lo cierto del caso es que vimos a Shakira con una sonrisa y un gran semblante de felicidad. Pero muchos aseguran que realmente esto se debía al recibimiento de sus fanáticos que allí se habían acercado y que entre aplausos y gritos de ánimo le daban aliento a la colombiana. Pero también por otra parte vimos la otra cara de la moneda. Y es que precisamente vimos cómo Gerard Piqué abandonó el edificio de la reunión con una cara bastante seria y al igual que hizo la famosa colombiana, tampoco hizo ningún tipo de declaración. Recordemos entonces que esta famosa ex pareja anunciaron su ruptura a través de un comunicado el pasado mes de junio. Y desde ese momento ellos han estado en conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo que les evite ir a un juicio precisamente con el tema de la custodia de sus dos hijos. Y es que no es un secreto para nadie que ambos famosos tienen planes completamente opuestos con sus vidas. Y aunque Shakira no ha mencionado formalmente que quiere mudarse a la ciudad de Miami, lo cierto del caso es que este es uno de los planes que más suena en torno a la colombiana. Mientras que por su parte Gerard Piqué no solamente tiene todos sus compromisos laborales en España, sino que también ahora ha comenzado una relación con una jovencita llamada Clara Chiamarty. Lo cierto del caso es que esta no es la primera vez que ambos artistas han intentado llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos. Y ellos siempre han intentado o han dado a entender que su prioridad realmente es salvaguardar la seguridad y el bienestar de sus dos hijos. Lo cierto del caso es que ahora hemos visto cómo se vuelven a encontrar cara a cara en esta presunta audiencia de conciliación por la custodia de sus hijos. Un encuentro que además es uno de los más esperados en el mundo del espectáculo, pues muchas personas todavía esperan qué decisión se va a tomar en torno a este tema. Entre los detalles que se estuvieron revelando, se dice entonces que Shakira fue la primera que llegó a la citación, y llegó con una actitud bastante positiva y con una gran sonrisa. Y es que a pesar de todo lo que esto signifique en la vida de la colombiana, ella siempre ha intentado ponerle la mejor cara a esta difícil situación. También se supo que esta situación se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona y justamente fue realizada en las oficinas de los abogados de Gerard Piqué. Así que básicamente Shakira se encontraba en territorio enemigo. Recuerda que esto es Famous Close-Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.